Póngala, páncala, póncala Póngala, páncala, páncala Póngala, páncala La mamá, su cama, señor, es un baile para que no te diga morir Siempre hay remedio para todo el que llore Pide medicina para que tenga dolores La mamá, su cama, y que rumba Canta con tu dulce, toma que llama pumba Bájale el sol y toma que llama pumba Apeña, 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 que no te confundas La mamá, su cama, también Deja pasar con tu mochillo y la pina Con un kilo, por el alma de la maría Se pague la esquina y de vuestra santía La mamá, su cama, señor, es un baile para que no te diga morir No hay que tener miedo porque no te enamores Porque voy a hacer un día en el corazón La mamá, su cama, y que rumba Y se baile con ese cerro, que tan pobre señor La mamá, su cama, y que rumba Y se baile con ese cerro, que tan pobre señor La mamá, su cama, yo no sé qué cosas tienes Con el culo, que tan pobre, 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 tan pobre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días